Bien, primeramente, saludar o mandar un saludo al ingeniero del curso. El curso se llama Puentes y Obras de Arte. Que el ingeniero nos encomendó hacer el trabajo que busquemos un puente representativo a nivel sudamericano. Pero en mi caso, yo elegí lo que es el puente continental. Es Guillermo Billingur, que queda en Puerto Maldonado, que ya lo estaré hablando más adelante. Pero comencemos. En una parte, como una forma de introducción, vamos a definir como puente a una estructura que permite salvar obstáculos naturales, como por ejemplo, ríos, valles, lagos y obstáculos artificiales, como son vías férreas o carreteras, que se presentan en una determinada vía de comunicación. Por otro lado, en esta parte del trabajo, también se va a pretender estudiar la ubicación, las características, el proceso constructivo, la clasificación del puente, entre otras más, que más adelante les voy a comentar. Continuando con la explicación sobre lo que es el puente continental, vayamos a ver o tocar el punto lo que es el marco teórico. Pero, en este punto, nosotros lo que vamos a hacer es responder a unas ciertas preguntas para que se pueda entender mejor. Primera pregunta. ¿Cómo se llama? Bueno, el puente actualmente se llama continental. Anteriormente le denominaban Guillermo Billingos. Y segunda pregunta. ¿Cuándo se ha construido? El puente continental se ha construido aproximadamente en marzo del 2010 por el concesionario Conirsa, liderado por Odebrecht, Perú. Y que posteriormente se va a meter, o en la actualidad, está en serios problemas. Y que demandó una inversión de 25.71 millones de dólares. Pero vayamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde se ha construido? El puente continental se construido sobre el río Madre de Dios en la región de Puerto Maldonado. Que además une el tramo del puente Inambari que queda en Brasil con Puerto Maldonado. Eso. En la siguiente pregunta. ¿Cuál es la necesidad por la que se construyó? Bueno, creo yo una de las fundamentales necesidades por la que se construyó fue propiciar el desarrollo económico de los departamentos de la macro región sur y por ende del país entero. Y además permitirá la conexión de Puerto Maldonado y el puente Inambari, que ya lo mencioné, que queda en Brasil. Pero como tercer, como otro punto, vamos a tocar lo que son las características del puente continental. El puente actualmente tiene una longitud total de 722 metros que muchos ingenieros denotaron o se denotó como el puente más largo que existe en el Perú. Tiene una estructura colgante de 528 metros lineales y con aproximadamente 2.500 toneladas. Además cuenta con estructuras postensados de concreto o con estructuras de concreto postensado ubicadas en cada extremo, en cada extremo del puente. Y otra característica, tiene dos tramos de 65 metros cada una. Y otra cuenta con dos torres de 40 metros casi de altura. Cuenta con dos cámaras de anclaje, así como un pilar y un estribo para el tramo postensado. Tiene una loza continua de concreto armado de 20 centímetros de espesor y una superficie de rodadura con una capa de asfalto de 5 centímetros de espesor. Seguidamente vamos a explicar lo que es el proceso constructivo del puente continental. Bien, consta o va a constar de dos tipos de estructura. Estructuras de concreto y estructura metálica. La estructura de concreto son las cámaras de anclaje que están a ambos lados del río y además de dos pilares que se encuentran en el cauce del río. En cuanto a la estructura metálica, es la que se va a apoyar en la estructura del concreto ya hecha y también va a ser sostenida por unos cables con unas péndulas. Pero, en el proceso constructivo va a constar de siete fases. Primero, la instalación y montaje de un soporte provisional y un falso puente ubicado en la cámara de anclaje y los pilares a ambos lados del río. Segundo, el izaje y montaje de la viga de rigidez sobre la estructura provisional también entre la cámara de anclaje y el pilar, que también van a estar ubicados a los lados del río, a ambos lados del río. Tercero, la instalación y montaje de los pilones hasta llegar a una altura de 50 metros en los dos pilares que están en el río. Tercero, lanzamiento de los cables, lanzamiento de los cables, pero los cables aproximadamente tienen un diámetro de 3 pulgadas galvanizados, el acero va a ser galvanizado de alta resistencia, que van tensados y van instalados en la parte inferior de la cámara de anclaje. Como cinco, vamos a tener lo que es el montaje de la péndola, que va a sostener la viga de rigidez. Sexto, montaje de la viga de rigidez en la parte central y que va a estar ubicado entre los dos pilones. Y por último, el encofrado, instalación de armadura y el concretado del tablero del puente. Como ya mencioné, que va a tener unos 20 centímetros de espesor de concreto y un asfalto de 5 centímetros de espesor. Como posteriormente vamos a observar el proceso constructivo hecho con unas imágenes para que se pueda entender mejor. Ahí va lo que son las imágenes del proceso constructivo. Y por último, para ya estar concluyendo, vamos a tocar el punto de lo que es la importancia de la construcción de este puente continental, que es un puente representativo de Perú y es el más grande que existe actualmente en el Perú. Bueno, dentro de la infraestructura vial, los puentes juegan un papel primordial en la conectividad de las regiones. Pues son los encargados de acortar distancias, disminuir tiempos de desplazamiento y reducir costos operativos en el transporte, ya sea de alimentos, de personas, entre otras. Además, los puentes son muy importantes para el sector agropecuario del país, puesto al mejorar y desarrollar las cadenas regionales. Les permiten, o sea, lo le permite al campesino tener la posibilidad de llevar sus productos a los principales centros urbanos del país, a las ciudades. Y eso sería en cuanto a la importancia de lo que es la construcción de este puente tan largo que se construyó en el Perú. En cuanto a las conclusiones, ya para estar terminando, los puentes son puntos fundamentales, se podría decir, dentro de la red carretera nacional, puesto que son indispensables para la transportación de mercancía y personas o habitantes. y, en consecuencia, necesarios para el desarrollo de los habitantes. Por tal motivo, en nuestros días, en nuestros días, tener estas estructuras es de suma importancia para nuestro país. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!